¡Suscríbete al canal! 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 pobreza, la va a entregar. Y siempre han querido poner como ejemplo a Costa Rica y que es un país que va 50 años adelante nuestro. El monopolio estatal de la empresa de energía, de la empresa de telecomunicaciones, sigue estando en manos de los costarricenses. Ahora, queremos ver qué dicen los medios de comunicación frente a este fenómeno, cuyas exigencias están basadas en el stand-by que hizo firmar el Fondo Monetario Internacional a la banda delincuencial que dirigía en ese momento Jesús Mejía, como gerente de Ondutel, y que la estrategia de crecimiento de los empresarios estaba en la macroeconomía, que hoy devela la gran ficción. No paró de crecer Honduras, de hecho se hablaba que era el único país de los seis países en Latinoamérica que seguían creciendo. Y continuamos señalando puntualmente que se podía crecer en términos macroeconómicos y empobrecer al país. El segundo punto de la receta del Fondo Monetario fue hacer un despido masivo en tres empresas estratégicas, el SANA-A, Ondutel y la N.E. Y por eso es que vale resaltar qué tan idiotizado han tenido los medios corporativos, la prensa escrita, que ha dominado la mente, incluso de esa clase media, que hoy se ve obligada a tener que hacer que los hijos vayan a Europa a sacar una maestría a cambio de vender su fuerza laboral. Más de 30 mil despidos directos de esas tres empresas en los últimos seis años de ese bloque criminalmente privatizador. ¿La inversión extranjera acaso vino a desarrollar una masiva empleabilidad, como fue la promesa del más de un millón doscientos mil empleos? Si todas las condiciones jurídicas se pusieron en un pliego de vulnerabilidad al tejido social, vinieron los colombianos, vinieron los ecuatorianos para poner peaje y los colombianos en la N.E., que fue una de las primeras y vulgares tercerizaciones, iban a recuperar las pérdidas técnicas y no técnicas e incrementaron las pérdidas. En Hondutel, el rescate de Hondutel, que hoy más que nunca, si se saca un préstamo no sólo es para liquidar, ni para liquidar a los empleados que han estado con más de seis meses sin pago. El problema sigue siendo, ¿en manos de quién estarán las telecomunicaciones? ¿De la inversión extranjera de Tabel Otero, que dio golpe de Estado? ¿O es un imperativo a que se le quiten las riendas monopólicas a un golpista que tiene el espectro radioeléctrico y que hoy, inclusive, ligado con la prensa, le arrebataron la posibilidad al pueblo, que es algo que culturalmente se ha venido observando, privatizaron después de que ya tienen el monopolio, ¿quién va a ver el mundial? ¿Quién pueda pagar? ¿Cómo van a manejar el tema del cableado, del Internet? ¿Quién pueda pagar? En pandemia, 20 mensajes y cinco minutos de llamada fue la entrega responsable que hizo Tigo y Claro. Y hoy tenemos niños en tercer grado que no pueden leer ni escribir porque vía Internet ellos no tenían posibilidades de Internet. Y yo creo que el desafío para el señor Carlos Orvin Montoya en este momento es no, como decimos coloquialmente, taparle el ojo al macho. La refundación y recuperación de este país por gravedad se va a dar. Ahora, si la solución en cuanto a la decisión puntual debe terminar y decirle pues no tenemos inversión extranjera, tenemos instalados monopolios y necesitamos recuperar la banda ancha y necesitamos que Tigo y Claro declaren cuántos cánones están pagando en cuanto a la línea telefónica, que sólo pagan cuatro millones si aquí cada quien mínimo anda un teléfono. Por tanto, ahí es donde los medios de comunicación hoy mejor amanecen hablando del agua y no hablando de las telecomunicaciones. porque hasta esa cobardía le han demostrado, le han ejecutado de forma pedagógica a la ciudadanía. Se ha adueñado el capital de la sociedad, de los mercados, dominándola porque la pasiva, conservadora e individualista reacción no genera cambios y es, sálvese quien pueda. ¿Dónde están las centrales obreras para hablar en un solo discurso sobre los y las trabajadoras incluyendo la de las maquilas? Si permitieron que se formaran dos sindicatos en cada empresa y esa división provocada por los dueños del capital que hoy hegemonizan con una deliberada y muy asombrosa ventaja que un gerente tiene que verse limitado a decir bueno, vamos a liquidar o vamos a rescatar. La propuesta, y de hecho fue un planteamiento de la abogada Rixi Moncada, secretaria de Finanza fue el rescate de Hondutel. Para rescatar a Hondutel se le necesita quitar el monopolio a esta empresa que hoy vulgarmente no tiene un ente rector que le diga usted no le puede abusar en el servicio del internet a los usuarios donde hay cortes de internet a cada rato y no hay cómo poder defenderse frente a este crimen organizado porque es atentar contra la inversión extranjera. Ese es el primer mito que se ha caído y por eso los medios de comunicación que no tienen muchas cosas que decir porque aquí o se recupera el país más allá de la expresión individual antojadiza y cobarde de personas que quieren delegar y construirse mejor como lo hacían los mayas pequeños diosesitos para evitarse la responsabilidad de enfrentar si había o no lluvia y luego se convertían en enormes demonios que también les aterraba. ¿Dónde está la señalización que hacían del comunismo? De la expropiación de las empresas. ¿Dónde está la opinión publicada y la opinión pública diciendo rescatemos a Hondutel? Cuando me está cobrando en dólares tigo y claro y me dice que me vende un internet ilimitado entonces del capricho a la rabia ciudadana es el paso que le corresponde al pueblo de hecho Miriam Guzmán la ex rectora de la SAR planteó que aquí había empresas que cobraban en dólares siguen cobrando en dólares y declaran cuando quieren sus impuestos en lempiras. El pueblo hondureño debe de entender algo en el 2023 que ya faltan unas 3, 4 semanas esté usted queriendo desanimarse desanimado o queriendo abandonar la lucha por recuperar el país de estos capitalistas salvajes va a ser 2023 y lo que menos le puede pasar es que usted contribuya a que le metan una espada y le atraviesen lo que todavía le puede quedar como existencia. lo estamos viendo en el Perú el Perú hoy no hay a cómo resolver un problema porque no es de cambiar personas es de cambiar las relaciones de poder y al parecer esa conspiración mediática como que no ha tenido un feliz término término en torno a que hoy en Barcapino en Ayacucho en Lima en Arequipa en Cajamarca están como en los 24 departamentos del Perú interno del Perú de adentro del Perú que todavía no tiene agua que no tiene luz del Perú que está parado sobre una serie de inversión extranjera que si no es chilena es española ese Perú que tiene una desigualdad que al igual que la tiene Argentina Brasil que la tiene el Paraguay que la tiene Chile que la tiene Uruguay Colombia Venezuela ahora los inversionistas la está yendo bien el capital está por encima de los humanos y eso es un tema de revisión en cuanto a que nos dijo el Fondo Monetario punto número dos fue hay que reducir la masa laboral bien encomendada la receta Juan Orlando Hernández ejecutó que había que reducir la masa laboral pero no le asustó al pueblo usted cree que por lo que se hizo a unísono el fuera jo era simplemente porque vendía cocaína o porque tenía una banda de ladrones ampones que habían privatizado y entregado las riendas del país político a la dictadura financiera de este país que hoy los bancos sus excedentes los tienen comprando bancos afuera y lo dicen los periodistas lo ha dicho Chabelo a usted no le debe interesar que hacen con el dinero que lo lleven a otros países que lo tengan en los bancos entonces el empobrecimiento premeditado firmado acordado acordado con los empresarios que hoy no quieren hacerse responsables y quiero hacer resaltar el empresariado de la macroeconomía ellos desindustrializaron el país asesinaron el agro porque tres familias que antes hacían leche que vendían jabones hoy venden energía están metidos en los bancos y volver a industrializar el país volver productivo el sector agro que la economía popular vuelva a ser pujante solo lo podemos hacer con los bancos estatales recuperando las empresas estratégicamente que son constitucionalmente innegociables las comunicaciones son un tema de seguridad nacional la energía eléctrica es un tema de seguridad nacional porque esas inversiones extranjeras ficticias que han terminado en demandas lo único que querían era adueñarse del territorio porque estaba fácil la venta me prestan un terreno me lo venden puedo poner mis jueces puedo comprar esclavos se les ha caído la vuelta y el malestar social hoy que debe de buscar la causalidad de esa responsabilidad me parece a mí que ha tenido menos lucidez los sectores que comemos pues que quizás no es que es clase media hay un temor yo voy a poner el 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 de la señora Guzmán diciendo miren si aquí los empresarios cobran en dólares o sea esa no es una inversión extranjera pero los medios de comunicación siguen planteándose que hay que defender la seguridad jurídica para la inversión pregunto vino a invertir tigo y claro hay un sector que disminuyó la pobreza con cuántos empleados opera una transnacional que toca los botones de fuera de Honduras cuántos empleos y cuánto superávit tenía donde usted hace unos años atrás que el fondo monetario prestando para quebrar nuestras empresas dictaminaran el segundo punto que había que hacer una reducción en la masa laboral a quien dejó en plena ventaja al capital cuánto se le debe cuántos miles y miles de millones se le siguen debiendo a los mismos ricos ahora que nos dé miedo querer resolver esa interrogante que querramos nosotros hacernos de la vista gorda pues ya ese es otro punto que queramos seguir siendo dominados por esa comunicación perversamente más nociva que cualquier bomba como dice Noan Chomsky porque se destruye cuerpos y ese contaminado flujo de la desinformación contamina mentes y aquí le habían apostado la burguesía de este país a continuar con Tito Afuna no tenían presupuestado que existiera un cambio de relaciones económicas y mientras más se tarde el Estado en hacer esa mutación e instalar al sujeto por encima del capital más brotes de desestabilización van a seguir surgiendo eso es tan elemental como hoy que si los médicos con justa razón pero que también ampliemos los niveles de manifestación a la recuperación de los hospitales los médicos lo saben los 10 mil médicos sólo van a estar por contrato mientras no se puedan recuperar los hospitales que están en manos de Jacobo Nicolás Atala y de Carlos Roberto Flores Facucé en las prestadoras de servicios mientras no se estatice y hay una declaración sentenciada en el 2015 que la buscó este delincuente para que le pudieran pagar el más de un billón que había cobrado diálisis de Honduras en siete años y hoy nuestros compatriotas que van con insuficiencia renal no tienen una máquina del Estado entonces la reivindicación del médico va a ser por su sereno privilegio o porque realmente le interesa que exista una estatización de la salud para que empleemos a los diez mil compatriotas médicos el Fondo Monetario dice que no por salud y cosas y las empresas prestadoras de servicios tampoco dicen que no y los medios de comunicación dicen que es atentar contra la empresa privada sobre un bien inelástico el problema será cambiar la persona o cambiar las relaciones privatizadoras tercerizadoras y que el Estado se haga responsable de la salud y que le diga al empresario como Chucre y Cafi que es el que tiene en las manos el oxígeno el oxígeno cuando usted llega al Tórax cuando usted llega al San Felipe cuando usted llega a cualquier hospital hay un limitado una limitada cantidad de oxígeno es privada es estratégico que el Estado tenga el oxígeno para nuestros compatriotas enfermos ahora ¿qué pasa si yo hago que y que masifiquemos la estupidez y que fracase un gobierno que derrotó a una mafia criminal que no tenía ningún tipo de explicación sino que privatizaba aceptó el despido y la reducción de la masa laboral que aceptó de manera franca las zonas especiales de desarrollo eran su mitin de campaña o sea pongámonos un poquito menos caprichoso o sea que aquí los cachurecos y los liberales firmaron un marco jurídico donde lo hemos puesto y Juan Orlando decía no importa lo que pase en cualquier momento electoral y claro que el capital los empresarios a los que los seres humanos honestos le debemos y que dependemos para respirar del oxígeno intenta ir a sacarse una muela pues y algo que si hay que admirar es que hay una autocrítica hay una capacidad de interactuar hay una capacidad de escuchar al pueblo y por eso cuando se ve esa forma tan perversamente mal dirigida porque hoy me pareció que Chabelo se le pasó la mano pues el tema es son dutel el tema es que hay familias que no van a comer y que no han estado comiendo y hay un empresario que paga decenas de millones en los medios de comunicación para que no se le diga que el verdadero cáncer es esa transnacional que no ha venido a invertir al país no ha invertido donde está la inversión pues nuestra fibra óptica es la que ha utilizado nuestra banda ancha donde está la inversión donde están los polos independientes o los postes de transmisión uno de los grandes robos que tuvo en canje el señor Jesús Mejía con Tito Nariafura es que la empresa de energía eléctrica de Honduras EH no puso postes y voy a poner un ejemplo como más tácito para que cuando salga a mí me habla Ligia Fu o me pone un mensaje y me dice que hay cosas que debemos hablarlas y en efecto nada de lo que esté ocurriendo se puede ocultar salga usted Ligia y vea usted afuera en los postes oficialmente usted solo tiene que tener ahí cuatro o cinco cables en el cableado para tener menos riesgo que le vaya a incendiar la casa más estético porque usted no tiene por qué estar pagando el derecho alumbrado vea su recibo que dice alumbrado público usted paga ese poste que le sirve a los a los a los Rosenthal con cable color que van a poner el nudo de cable que les interese o que ocupen o que necesiten para hacer business de ahí va a pasar Inet va a pasar Sky va a pasar Tigo va a pasar Claro y van a poner y ahora usted va a tener un nudo de cables así lo que le impide tener un buen flujo energético y usted está subsidiando a los empresarios y como ciudadanos y ciudadanas que por lo menos la responsabilidad que hemos tenido y la tendremos siempre es hablar contra ese capital criminal que está asfixiando a nuestro país si usted va y lo sabe Ligia Fum con una infección y está en Tambla en la Virtud en Valladolid en Amapulac le toca bajar y el hospital público más cercano que va a estar saturado está a 79 kilómetros si no tiene vehículo tiene que venirse en la paila solo hay un horario de transporte tiene que esperar a que lleguen a 5 la mañana y a veces el dolor de nuestros compatriotas lo lleva a una conclusión de decir que me amputen la pierna previamente a una serie de brebajes suelda con suelda y se va a poner una serie de automedicaciones bastante artesanales caseras y le va a pedir a Dios la inversión extranjera no solo le eliminó o le anuló la voluntad a la ciudadanía anuló a Dios estamos hablando en términos prácticos cuando hablamos de la recuperación del país no estamos hablando de esa enteleclea o de algo irrealizable es de recuperar esas empresas del Estado que hoy tienen nombre y apellido las que lo están saqueando usted y el pueblo debe preguntarse por qué los Cháger en el 9-11 desactivaron y dijeron no me pagan les quito el servicio punto los Cháger que han dominado aquí las empresas estatales y son ellos los que determinan si no me pagan el contrato la factura pues entonces no les doy el servicio y no hay 9-11 no hay cámaras de vigilancia pero ellos los utilizan para sus fechorías teniendo el control de un elemento de seguridad nacional los sellos del Estado los sellos las bodegas fiscales donde van los contenedores quienes tienen dominio son los empresarios y los banqueros sobre eso estamos enmendando sobre eso estamos recuperando y sobre eso el peor y más perverso enemigo es la estructura mediática que dice vienen los comunistas ahora tan culpable es el que domina como el que se deja dominar solo escuchemos a la señora Guzmán cuando ya estaban dando patadas de ahogado cuando ya estaban aleteando en los estertorios de la muerte política porque el narcotraficante estaba queriendo sobrevivir inclusive llegó a traer presos a empresarios porque están para ir a traer los presos porque no han pagado impuestos ahora que es lo que pasa cuando ellos tienen el control sobre las bodegas fiscales sobre los marchamos y le decimos a la empresa privada salga que el problema de Hondutel es un problema que no han manejado ustedes ahora se quiere encontrar como chivo expiatorio a esta administración y me parece una buena jugada de la derecha me parece una buena jugada de la derecha me da pesar ver que un pueblo no estaba lo suficientemente a la altura la dirigencia de las centrales obreras de los sindicatos no estaban a la altura y hoy están escondidos o sea el dinero el pisto y lo que genera el pisto lo tienen los empresarios pero un país funciona con los impuestos y los que tienen el pisto y lo que produce pisto no paga impuesto y se le carga a esa zona empobrecida que se conecta a los 16 millones de dólares diarios que mandan nuestros compatriotas que se sacuden la vida todos los días y que lastimosamente cinco o seis organizaciones de ONG han atrapado hablando en nombre de los migrantes cuando hay dos millones de migrantes es decir divide y vencerás entonces hoy que 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 es el momento de plantear porque los médicos no desconocen que solo está para referenciar mientras esté la fundación la tercerización en el caso por ejemplo del diputado de San Pedro Sula ¿cómo se llama? Humaña que aquí lo hemos entrevistado él sabe que si ahora mismo tiene un problema un ser humano y va a Leonardo Martínez todos los servicios privatizados al igual que en el Mario Catarina Río van para Cemesa se le dice vaya hágase esta tomografía vágase hágase esta esta radiografía tomografía este examen de pulmón vaya hágase al centro de imágenes de Samara Catán hay que hablar con nombre y apellido yo creo que debemos ya quitarnos las caretas y el mejor ejemplo es lo que antecedió a ese triunfo electoral que fue una movilización de la plataforma de educación y salud para derogar los PSM la derogación en los PSM evitaba que se entregaran los hospitales totalmente por tiempo indefinido entonces recuperemoslo porque hoy se puede derogar sin necesidad de parar el país ahora eso indica para la señora Ligia Fou y para demás para el señor Umaña que se tiene que colocar a un director de hospital que tenga la autonomía para comprar el medicamento que su comunidad necesita ya están los diagnósticos previamente establecidos cuáles son la mayor número de patologías que se van a ir disparando lo ha dicho la doctora Azulia Pazosa claramente y le pregunto ¿será justo que Chukri Caffi tenga la planta de oxígeno privatizada? es un delincuente pero es empresario le dicen empresario no paga impuesto y le da en dólares la venta de la energía al estado hondureño en dólares la moneda de discurso de la empira resolvamos el problema de base pues aquí es una lucha entre esos públicos ricos que han perdido el manejo político no es tanto que las ganancias no les importa perderla porque están en 20 rubros lo que están hoy pujando y haciendo conspirar es perder el manejo político 128 diputados no se pueden poner de acuerdo en función del pueblo no le parece acaso sospechoso si ahí ya se le quita la camisa partidaria no le parece sospechoso el alcalde porque no funciona el alcalde ya no está esperando la transferencia el alcalde está esperando que le dé la coima el proyecto de inversión extranjera si se le resuelve la vida pues ojo ese es el insensato criminal pensamiento choluteca ahí se genera la mayor cantidad de energía del país es donde más caro se ha pagado la energía ahí está Lufusa ahí está Inersa ahí está Proversa hemos ido con el alcalde a decirle que hay un proyecto que se está facturando que se está pagando pero ¿y dónde está la planta? entonces yo le pido a la tribuna al heraldo a la ciudadanía mejor díganle a estos medios cuénteme la verdad pues ¿qué es inversión extranjera? esto si nos vamos a la ley monetaria la moneda de curso legal en este país es el empira y si quieren y luego a la administración tributaria le están pagando el impuesto en empiras entonces si ellos capturan el impuesto sobre venta en dólares lo lógico es que lo paguen al fisco o en dólares o al cambio oficial de la fecha en que lo pagan recordemos que ellos tienen hasta el 10 del mes siguiente para enterar el impuesto sobre venta que ha sido recaudado o sea prácticamente tiene imagínese si una empresa hace una venta el primero del mes tiene casi 49 días para enterar la plata que capturó en dólares pero que paguen en piras y eso le está dejando un diferencial como una utilidad cuando el impuesto sobre venta debe de ser simplemente retenido por parte del vendedor del que compra y luego enterado al fisco no debería para ir por eso es que el titular de hoy es contrario al titular del heraldo esta es la portada del heraldo hoy esta es la portada del heraldo cacería casa por casa en el Salvador incautan casi dos toneladas de coca me doy cuenta que ahora por ejemplo los 11 millones que dio el estado es ley y esa ley hay que derogarla no la van a estar dando fundación teletón en una estafa pero oiga lo que dice usted va el impuesto indirecto a comprar a diunza a la colonia ellos retienen eso eso no lo dan lo está diciendo ella entonces lo mantienen durante tanto tiempo imagínense ya hacen esas grandes ventas ustedes juegan con el tal año fiscal que se enseña en la universidad pero en la práctica es otro quien hace eso los extranjeros ahora la señora Chapa Guzmán sabe que con solo las exoneraciones este país sale de la pobreza quitando esas exoneraciones pues que ahí no están exonerados los empresarios decentes las bodegas fiscales los marchamos los sellos las terminales las aduanas las manejas lo dijo el de aduanas acá pues las manejan los banqueros las manejan los empresarios los inversionistas mexicanos españoles a 50 años está entregada la portuaria es inseguridad jurídica quitarles que un narcotraficante y un grupo de malandrines entre comillas empresarios entregaron eso y dice esa señora para no ponerlo de parte ahora de Marlon Ochoa lo que hay que hacer es ejecutar dice retienen el impuesto y usted sabe que el 60% del presupuesto general se alimenta del impuesto indirecto es decir de los y las empobrecidas y eso le está dejando un diferencial como una utilidad cuando el impuesto sobre venta debe de ser simplemente retenido por parte del vendedor del que compra y luego enterado al fisco no debería de estar generando una utilidad ninguna empresa porque eso prácticamente estaría defraudando el fisco defraudando el fisco defraudando el fisco defraudando el fisco ¿de acuerdo a la categoría qué tipo de contribuyentes hacen este cobro ilegal en dólares si lo enteran en empiras? es que lastimosamente esta ya es una práctica que se está generalizando hay muchos sectores que están haciendo sus transacciones utilizando como parámetro el dólar cuando repito debería de ser el empira porque es nuestra moneda de curso legal así que nosotros lo estaremos analizando desde el punto de vista del impacto que tiene para la administración tributaria el hecho de ese desfase que está originando el cobro en dólares y el pago del impuesto sobre venta en empiras habiendo una merma entonces para el Estado pero esta es una discusión estaremos dentro de poco si es necesario presentar una reforma pues se presentará la reforma si lo podemos regular vía acuerdo emitido por la dirección ejecutiva de ingresos entonces se reglamentará por esa vía en el 2015 implementamos esa denuncia y nos pareció bastante oportuno que la señora que estaba en ese momento haciendo un ejercicio por ser litista para que en el 2017 guamonando de religiera el problema del país es que no tiene recaudo la capital el recaudo lo hace Canahuati y el señor Camilo Atala ¿por qué se debe esperar tanto para recuperar que las alcaldías puedan recaudar el impuesto? Ahora ella no da nombres porque tiene cola que le pisen ¿cómo paga usted el internet? en dólares ¿cómo paga el alquiler de casa? en dólares ¿cómo paga usted la compra de planes o de en dólares? las inmobiliarias ¿cómo le ponen la tasa? las inmobiliarias de los bancos porque aquí hay inmobiliarias BAC tiene su inmobiliaria los empresarios vienen y quebraron Banprovi sacaron el dinero de la inmobiliaria y lo fueron a construir ¡oh! el dinero de Banprovi ¿no cree usted que sus empresarios lo que hicieron la maquila que bonita las casas el dinero se lo dio Banprovi pues entonces dice la señora no estamos recaudando y vamos a poner este ecuación 149 mil millones o 146 mil es lo que se logra recaudar quitándole el piso a la gente y el presupuesto es de 400 o 350 mil o 370 mil millones el otro presupuesto que es deuda ¿y cómo van a salir de ese círculo vicioso? sí pero es que si no paga le dejan de dar ¿y qué vamos a perder si nos están prestando para pagarle a ellos mismos? y con la entrega parcial o total de nuestras empresas estratégicas para desarrollar eso es elemental el colegio economista tiene que pronunciarse la academia se tiene que pronunciar la ONG decir nos fracasamos nos encendimos las alarmas y hoy que hay posibilidades concretas de cambiar esto no estamos acompañando este proyecto y claro es altamente demencial casi un suicidio pegarse un disparo en el pecho pensar que el partido liberal y el partido nacional tienen actitud yo voy a preguntarle al pueblo hondureño ¿de quién no van a venir estos aparecidos por muchos bots que puedan poner? yo le pregunto a estos señores ricos mafiosos pandilleros delincuentes ladrones y al pueblo hondureño era bandera de campaña del partido nacional las zonas especiales de desarrollo el partido liberal estaba de acuerdo con el señor Villeda Morales Rafael Villeda ¿cómo es mi señor? Mauricio Villeda con la explotación en la ahora y esta gente dentro de cuatro años va a traer una poción mágica ¿es ahora o nunca? aquí era como cuando nos hicieron el desafío con Juan Orlando Hernández hace un año esta navidad no es la misma que hacen las navidades anteriores por muy raquíticos y lentos que hayan sido los cambios esto no es igual que ayer hombre solo un estúpido un majadero solo un norate puede pensar que se tenía posibilidad de cambiar con una estructura criminal entregándole a los empresarios otra estructura criminal y esos miles y miles de millones que les debemos que son sobre intereses de intereses de intereses de intereses porque nunca hemos sabido que es lo que se ha pagado lo han dicho los recaudos anteriores vamos a poner a la señora para no poner y decir bueno lo que se está haciendo aquí pues lo están diciendo porque están maquillando las cifras digámoslo con la señora veamos la fecha fue toda una maquiavélica construcción de décadas y claro los ricos están cagados de perder 200 años de dominio y el pueblo parece que tiene miedo pero eso ya es otra discusión usted le pregunta a la gente de la ENE cuántos contratos de generación se tienen por un lado le dicen que son 89 va otra le dice que son 91 si le pregunta a otra fuente le dice que son 97 otros dicen que son 87 ni al interior de la misma ENE hay datos confiables y eso es preocupante porque entonces qué es lo que hemos venido pagando qué es lo que hemos venido pagando qué es lo que hemos venido pagando el pueblo la ciudadanía versus esa clase parasitaria que tiene comprado el bar que tiene comprado los árbitros que sin jugar ganan los partidos y viene y hace un once titular de majaderos jueces fiscales políticos medios de comunicación iglesia y violencia punto contra un indefendible hasta ese momento 28 de noviembre que sentíamos la impotencia el desgarro de saber cómo eso se había construido y después cuando ya les dicen van para afuera los mismos empresarios porque dicen este está metido hasta la coronilla de cocaína entonces se quieren apartar la señora mira cómo llega a la conclusión que no hay que pagarles que hay que suspender entonces ahí hace porque ella fue una de las voceras ahora yo le digo igual en el sector salud educación en el sector telecomunicaciones y la y este país lo recuperamos y aquí tienen nombre y apellido los canahuati los laras los cafis los catán óigame sólo de eso se trata de cambiar esas relaciones contractuales y cuando vengan los medios de comunicación a decir eso es comunismo eso no se puede esa es inseguridad jurídica se le dice usted y yo que estamos enardecidos porque nos siguen timando óigame pero yo quería pasar libremente para San Pedro la ciudadanía va a defender el proyecto o también se va a volver cómplice sutil de esa acomodada y conservadora saguita azul y roja que ha tenido siempre por lo menos yo ya les digo miren nosotros hemos culminado sin mancha alguna y es más a nosotros ya no nos pueden hacer daño ni favorecer ojo con esto buscaron por doquier levantaron campañas por doquier hicieron una construcción difamatoria de los medios de comunicación oficiales a ese extremo llegaron durante años pero llegaron al extremo de sacar aquí y de que nos pudiéramos desmentir les derrotamos en los tribunales les enseñamos que la verdad no se puede querellar y si eso lo pudimos hacer nosotros con un grupo de mujeres y hombres flácidos cuasi cobardes que no podrá hacer el pueblo junto a la propuesta de los parlamentarios les hace falta una parte bien importante de esta situación y es van a funcionar también que se sustienta entonces el pago de los generadores de una visita eléctrica porque de lo contrario de donde van a sacar de estar bien duros aproximadamente 2.300 millones de mentiras y es lo que mensualmente se le tiene que pagar a los generadores privados entonces al final para ahí oiga bien se van a realizar pagos pero usted puede pagar en línea usted puede pagar en línea todo el agua donde usted la energía usted puede pagar en línea todo de los bancos la Comisión Nacional de Banca y Seguro que tiene que pasar esos servicios a que ya no se le carguen al pueblo que se los pase al banco van a ver esa van pro y que queremos que nuestros bancos florezcan el delito lo han cometido ellos los delincuentes y lavadores de activos son ellos entonces estamos viendo la ficción sobre ese crecimiento macroeconómico que estratégicamente el el imperio mediático y el imperio criminal de esta dictadura financiera ejerció sobre los seres humanos y la la posibilidad concreta fácil que tenemos ahora eso indica que a veces los los diputados como que los veo yo que están como comprometidos los alcaldes es que como que están es como comprometidos le fueron a agarrar pistos creo yo para sus campañas a la a los empresarios a los draconianos oiga esta señora pues y ahí dice bueno entonces si no le vamos a suspender los pagos a la energía porque el pisto que le estamos quitando la calidad de vida que le estamos disminuyendo a los ciudadanos es para pagarle a los generadores el estado tiene una ley ya sentenciada declarada que la energía es un bien público en la renegociación de contratos se entrampó vinieron los y comenzaron a demandar vinieron los y dicen yo puedo ceder esto pero los otros no hay una ley ya sentenciada ahora salvamos a estas siete familias de ricos banqueros cuyos socios internacionales son gringos y europeos o salvamos al pueblo eso es la gran interrogante nada más pueblo versus endemoniada clase dominante y un pequeño ejército de troyanos comprados de bots que también genera empleo y lo generamos nosotros también que siga pero escuchen la maitrita escuchen la maitrita generadores privados entonces al final el tema pasa que no hacemos una mala gestión general de la problemática hay una realidad estamos en una emergencia es muy cierto pero si se suspende por completo el cobro de la energía eléctrica entonces yo le diría emocionante que no se me olvide la parte importante que va a pasar con todos estos generadores privados que en la mayoría de los casos cobran precios de un niño por generación de energía eléctrica entonces yo más bien eso diría el señor parlamentario que está mencionando la suspensión del cobro de los servicios de energía eléctrica entonces le agreguen la parte fundamental que es la suspensión entonces del cobro por parte de los generadores privados de energía eléctrica porque si no lo único que estaríamos haciendo es agravar aún más las imágenes públicas ahora ellos tienen una forma como que le apuestan siempre al cansancio hubo un momento en el que la gente dijo Juan Orlando no se va a ir Juan Orlando se va a quedar Juan Orlando es un tipo que nadie que están soñando Juan Orlando aquí mucha gente se derrotó mucha gente se desanimó estos procesos es normal normal que hayan personas incluso hubieron personas que bajaron del barco si en los primeros trenos se bajaron del barco aquí nosotros hicimos hasta recomendaciones le dijimos Juanchi agárrese un busito con todos los ladrones termina en otro lado unos hicieron caso Vilma Morales Ebaldías Cardona todos hicieron caso Juanchi que fue pendejo y se quedó ojo con esto no hemos terminado ese primer bloque pero antes de eso dice él quiero poner Arturo Corrales porque así como se ha manejado esto se manejó mediáticamente también lo de la lo de la violencia lo de la disminución y el ataque a la extorsión según Arturo Corrales ojo desde cuando mienten y desde cuando están legislando en contra del pueblo desde cuando están operando en contra del pueblo y desde hace cuanto todo es una ficción ya desmitificamos que el crecimiento económico no era autónomo crecieron y siguen creciendo los ricos los y las empobrecidas siguen elevando los indicadores de pobreza ok no hemos cerrado este bloque solo vamos en un paralogismo para poder hacer ver que también en la violencia lo llevaron de la mano igual escuchemos cuando hubo una creación de 289 observatorios de la violencia participó la señora Migdonia ahí está participó la rectora Julieta Castellano mesas ciudadanas en todos los lugares y los empresarios vamos a ir equiparando para que como sea con la veeduría social todos los medios de comunicación todas las universidades todos los alcaldes la sociedad civil que quiera participar se involucren en que es lo que hay que hacer mes a mes para ir mejorando los índices se puede se ha demostrado que cuando se atacan las causas y no los efectos uno puede obtener resultados si se ha logrado disminuir la extorsión si se ha logrado poner bajo prisión con condenas formales a más de 350 extorsionadores si se ha logrado un 45% de aumento en detención de armas ilegales si hemos logrado capturar y poner bajo sentencia firme a personas que han cometido crímenes esas acciones han permitido bajar los índices de homicidio ok brevemente solo para después agarrar el tema de la extorsión que también ha sido una ficción el combate vamos a escuchar que también esas mesas ciudadanas esos empresarios esa sociedad civil opinó y ratificó al igual que le hicieron los medios diciendo que había disminuido el 75% han bajado en un 75% podíamos así medirlo desde hace algunas dos semanas había pues habría de decir unas 25 llamadas por extorsión que si se identificaba que venía de los centros penales por la por el modo de actuar o el modo de llamar hacia las víctimas verdad y ya pues en esta semana lo que se ha reportado son de 3 a 5 llamadas estamos hablando pues que de un 75% ha disminuido pues este tipo de extorsiones que vienen de los centros penales y como si fuera poco el empresario también vende cocaína político dueño de carteles pide disculpas a la ciudadanía porque los métodos implementados causaban una y hace una dramática analogía y dice que hago con una llamada si me van a matar un ciudadano y que hago con la otra llamada si yo la evito ya vamos a entrar en la energía porque ya un dutel porque necesitamos cerrar ese bloque ahora mismo por ejemplo la secretaria de trabajo tiene que legitimar a Matamoros sino eso va a seguir en una bipolaridad entonces esas masturbaciones ciudadanas periodísticas el el de la Honduras empobrecida le dije por favor le dice por favor y entonces solo vamos a ver que Juan Orlando dice que todo eso para que vamos viendo como ha sido construida esa Honduras de carácter formal en la realidad los y las hondureñas hemos vivido otra cosa al punto que la asfixia y eso por orden de gravedad se tuvo que dar y después hasta los cachurecos decían fuera ahora hoy son menos los que están defendiendo a los banqueros aun y cuando el número de inactivos ciudadanos que le anularon la conciencia que le instalaron el terror en su vida y que le enseñaron a decir para arriba al banquero ese empresario ese inversionista y es el que sabe pero ese ya es su problema de tener una mente la calla una mente recolonizada pero no quiera implementar eso como verdad escucha Juan Orlando en ese acto demencial dirigiendo un narcoestado plantea y dice yo le pido disculpas a los hondureños que han sido afectados por esta medida que el congreso nacional tomó pero yo creo quiero que comprendan por favor si en una mano tenemos la vida o muerte de una persona por una llamada que sale de una cárcel y en la otra mano tenemos la posibilidad y para ahí estaba cachetón el viejo loco ese entonces para los y las ciudadanas que nos ven y nos dicen eso es imposible sacar ese viejo malandrín criminal y ojo este anda una pandilla grandísima Ebal Díaz Arturo Corrales se fueron ahora y como es que nos vamos a sacar estos banqueros si tenemos la misma carga probatoria para desmitificarles y por eso yo miren a mi me dicen y como vamos a hacer para seguir haciendo yo puedo hacer cuatro años programas que vamos a cambiar la realidad y ya no nos lo demostramos pues nosotros fuimos víctimas de la burla de todos esos cachurecos y liberales que decían cuatro años más cuatro años más cuatro años más la impotencia de una vez ajado el corazón llevarlo a la soledad mientras usted no paraba sus funciones pero la insistencia ciudadana responsable espiritual hoy por eso mi satisfacción la satisfacción de Giselle de Winnie de una cantidad de mujeres y hombres de Katia que han arriesgado incluyendo su nombre Giselle se fue por joder a decirle deme chamba cae la arra a leña con un palo le hubieran dado está estigmatizada leprosa entonces los medios de comunicación hoy son sicarios extorsionan y anulan la voluntad ahora bien mira a Juan Orlando dice yo tengo que pedirle disculpas a la gente que le he dañado la señal cuando ya estaba desesperado sacó al porqui ustedes se acuerdan sacó al porqui liberó al porqui a su compadre y los medios de comunicación duró dos días pero internacionalmente aquí no apareció donde está Canahuati ahora yo quiero dejar eso ahí porque luego vamos a regresar en el tema de la extorsión en el tema de la seguridad que la seguridad la privatizaron a los ricos no los extorsionan hay más de 100 mil hombres armados paramilitarismo en Honduras más hombres armados en empresas privadas que en las empresas de seguridad pública del estado porque los ricos así lo han determinado generales retirados coroneles retirados son consultores de los ricos ¿cómo hago para que no me secuestren? así Billy Goya empresas de seguridad Romeo Vázquez Velázquez Arturo Corrales dice hemos encontrado la solución de carácter integral y no sólo la consecuencia la causa observatorio de violencia nosotros no pronunciamos porque lo vimos tan estúpido y la violencia ¿cómo se observa? yo le hago una pregunta por los medios de comunicación la institucionalizaron la academia la asumió funcionaba desde la universidad llegué a la universidad recuerdo que se hizo un performance de altísima calidad estética sacando el arte del cubo blanco por parte de O'Kellí tremendo artista plástico pero ¿y cómo se puede observar la violencia? es como que usted haga observatorio de la pobreza entonces hicieron unos censos ciudadanos una señora que apareció ahí que no sé quién es tampoco me interesa y comienzan siempre de atrás para adelante dice vamos a censar a los pobres ¿por qué no censan a los ricos? que son bien pocos porque es que el Banco Mundial el Fondo Monetario el BID en todas las instituciones del Estado ojo tiene consultores y tiene parámetros como hacer medición de pobreza de crecimiento ustedes vienen ahí y dicen aquí vamos bien esto es bien fácil vamos a recuperar eso ¿y usted dónde trabaja? en Codeforo no sé cómo se llama ahora ¿y quién le paga? el BID ¿quién me requiere? sí pero es que y este programa es del Estado ¿de quién? no lo paga el BID levantando diagnóstico para prestar y saber Madreín Honduras vamos a terminar el bloque de las empresas estatalmente secuestradas por esta banda de ladrones criminales extorsionadores que son unos pandilleros que tienen banco y visten un poco diferente y en vez de tatuajes andan monblanco dicho esto vamos a que le duele a los cachurecos a los liberales le duele a los banqueros que refresquemos estas piezas ponga atención usted que le dijeron que no que sí y al final lo hicieron la privatización del ENE porque ya venía de privatizar a Ondutel Jesús Mejía Jesús Mejía privatizó a Ondutel de ahí venía Romeo Vázquez Velázquez por eso es que a mí me odian venía de Ondutel entonces vamos a escuchar ahí cómo fue el recorrido de privatización del ENE que hoy le permite como decía la antigua secretaria de la SAR estoy hablando de manera muy pausada para que se entienda bien porque Marlon Ochoa del ASAR tendrá que hacer todo lo contrario pues y presentarle al pueblo y decirle miren esta gente está beneficiada por esto y esto contrato es seguridad jurídica seguir atentando contra la vida humana matándolo de hambre matándolo porque no tiene oxígeno o le pagamos a estos señores es sencillo veamos remember people un contrato en el cual entra un operador privado por los próximos siete años contratado por el ENE o sea no se privatiza ninguna área del ENE no se privatiza ninguna área del ENE no se privatiza ninguna área del ENE y este se va a encargar de hacer la lectura la facturación el corte reconexión mantenimiento de toda la red de distribución por ejemplo todo el cableado cuando hay fallas el cambio de postes transformadores cuchillas todo lo que tenga que ver con la red y a partir desde la subestación de la barra 34.5 que ya es media tensión entonces todo esto va a caer en manos de un operador que se encarga de darle mantenimiento la ganancia para el país es que esa inversión toda esta sociedad a la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas del flujo financiero del flujo de energía que vayamos recuperando van saliendo los dineros para pagar la inversión o sea hay que mejorar la red pero sobre todo hay que reducir pérdidas y si reducir pérdidas significa aumentar facturación y aumentar facturación significa que de ese delta que va a aparecer allí de energía nueva va a salir el dinero para cubrir la inversión o sea el mismo el mismo proyecto debe pagarse si yo no reduzco pérdidas no tengo de donde salga dinero nuevo y si no hay dinero nuevo no tengo de donde me paguen las inversiones que no haga la ENE desaparece o sea se van a olvidar de la ENE la ENE desaparece o sea se van a olvidar de la ENE porque una empresa de generación va a cobrar su factura de generación una empresa de transmisión va a cobrar por el peaje el transporte de la energía en líneas de alta tensión y una empresa de distribución se encargará de la distribución correspondiente eso van a volver a venir a una amplia alevosía y perversa demencia ustedes se olvidan de la ENE punto si yo no cachureco ustedes se olvidan de la ENE ustedes se olvidan de donde usted vamos a poner nosotros publicamos una nota sobre el tema en eso de la UNIRED que lo quitamos ahorita ya nos están pagando esos millones porque el contrato de EH eran 14 millones de dólares que 4 millones de dólares pasaban que son más de 100 millones de lempiras mensuales a que se instalaran las redes a través de postes y nunca lo hicieron hizo un canje con Tito Narria Fura sobre el cableado y se pagaba para no pagar impuestos así como usted lo escucha Jesús Mejía y Tito Afura ahí está en la página del perro amarillo punto news y entonces planteábamos a la sociedad y les dijimos la recuperación de la ENE es nuestra máxima ellos ya habían dicho usted olvídese del ENE no sabe ni sabemos a quién le estamos pagando ni cuánto estamos pagando entonces ¿quiénes fueron los primeros defensores de los contratos de la seguridad jurídica? los medios de comunicación pues la embajada de Estados Unidos el Fondo Monetario Internacional solo tuvo dos visitas para decir respétese la matriz energética obvio obvio porque las telecomunicaciones por eso es que seguimos fieramente defendiendo un proyecto que o fracasa o triunfa en una refundación no hay medias tintas o se muere o se triunfa y estamos más cerca de triunfar con decisiones inteligentes con decisiones oportunas y decirle a los medios de comunicación pues el mejor ejemplo lo dio ahorita Rafael Villeda Toledo yo el rey televiserdo digo que tienen que pagar 500 pesos contigo pues ese dinero no le está entrando a un dutel ¿dónde está la presencia para poderle decir a este canalla y que obviamente pues ya tengo información que se va a romper ese monopolio se debe romper ahí está Tito Fura así como va y la estafa se vincula con el delincuente de Jesús Mejía y la empresa EH que como dice Jesús Mejía en una confesión altamente pedagógica para que nos demos cuenta quien ha mandado en este país y así dejemos de regar las monedas de la hipocresía diciendo que no tenemos la oportunidad le comenzó en ese convenio a generar una exoneración y ahí está la cantidad de abajo vamos a ver abajo el documento 142 millones que eran que eran los 7 millones que se le habían generado que tenía que hacer una carga de EH y esa estafa que está toda la documentación que el ministerio público puede ir a traer preso estos dos ladrones y puede dar la opinión sobre el contrato de EH si ha hecho el pendejo entonces el ministerio el ministerio privado dirigido por una banda de ampones que tienen que salir yo creo que no se va a resistir llegar hasta un cambio de fiscal el próximo año estos tipos no están para operar con mecanismos de investigación criminal para encarcelar a los tiburones de 40 metros entonces vamos para acá cobran en dólares se entregaron y los acuerdos los stand-by con el fondo monetario corrieron la masa laboral eso no lo pueden decir los sindicatos de Nutel jugando nosotros hemos luchado con eso ahora la toma ¿por qué debe ser? por el pago cierto pero también por la recuperación de Nutel cuando se copan los medios de comunicación golpista que quieren dejar en el reduccionismo si no se le ha pagado si pero no son los que quiero que me paguen ni mucho menos que me liquiden quiero competir como empresa estatal y en mejores condiciones entonces respetemos al grupo Elías cuyo testaferro el señor Tabel Otero que solo es un monigote de las fortunas improductivas de Miami son los que mandan en este país entonces de igual forma ahora pasamos en el tema de la extorsión el tema de la extorsión tanto los operadores policiales de la policía militar de orden público requieren detener un ministerio público porque hay jueces y fiscales con los tribunales anti extorsión que deben estar conectados en la misma línea el sistema judicial no debe dejar impunidad y lo cual cuando se hicieron la creación de todas esas cárceles que Juan Orlando Hernández Alvarado llegó a la ONU y que no solo llegó a la ONU antes dijo que la peor tragedia de Honduras ha sido la violencia y estoy trabajando con ello estoy trabajando con Arturo Corrales tenemos los cheques de Samuel Reyes tenemos los cheques de Calidonio que le estafaron al Estado sin brindarle seguridad todo era una enteleclia que solo podía ser respaldado por los medios de comunicación y usted me dirá a mí qué es lo que viene después de este videíto vamos a ver qué es lo que viene para el país la peor tragedia en la vida de la República de Honduras que ha dejado luto dolor y graves impactos económicos y sociales es haber vivido con una tasa de casi 90 homicidios por cada 100 mil habitantes esto debido a la violencia pero lo enfrentamos así como enfrentaremos y superaremos esta crisis los libros de la historia de Honduras marcarán este año como el año en que los hondureños nos unimos para construir un mejor país que Dios bendiga a Honduras que Dios proteja a Honduras parcialmente nos bendijo y nos protegió y ya estás preso estás al lado y una serie de ladrones que endeudaron al país que privatizaron y salieron con una alevosía pero impresionante y aquí le digo a Tomás Zambrano porque es que así como Juan Orlando tenía esa psicopatía esa desfachatez así son los empresarios solo que los empresarios se les ha dado ventaja al no permitir que salgan salen estos a defenderlos escuchemos la ultimita parte donde dice Jesús Mejía se van a olvidar del ENE se van a olvidar del ENE entonces solo un retrógrado solo un majadero piensa que regresando al pasado ejecutando las mismas acciones vamos a resolver el futuro eso lo piensan los vizneros los del trance ¿por qué no hablaron de un Dutel? ¿por qué les da miedo? ahora yo le sugiero al señor Carly Jormin Montoya le sugiero si usted saca pisto para tapar goteras cambia el techo compadre Honduras no está para remiendos Honduras no está para tapar goteras es para cambiar el techo punto porque eso sobreendeudado en donde usted el ENE lo dijo la secretaria de finanzas que conoce mejor el panorama la radiografía y teniendo la radiografía que es el el elemento que se exige para cambiar una sociedad es admitir después de haber detectado la causa que se debe corregir admitir detectar y corregir es un pecado sociológico que usted detecte admita que está jodido que está en el estado hecho mierda en manos de banquero pero que no lo corrija se van a olvidar del ENE el ENE desaparece o sea se van a olvidar del ENE porque una empresa de generación va a cobrar su factura de generación una empresa de transmisión va a cobrar por el peaje el transporte de la energía en líneas de alta tensión y una empresa de distribución se encargará de la distribución correspondiente ok esta administración coge esa esa deuda y en manos de banqueros 387 millones de dólares entregados al delincuente de Camilo Atala y Luis Atala su hermano en Ficosa con un fideicomiso y eso lo dice Rixi Moncada que el crecimiento de la deuda del ENE ha sido en base a una irregular contratación donde los operadores los generadores los que cobraban la factura si el viernes había que pagar en las cláusulas contractuales dice que pasado un día se paga una cantidad moratoria pero las finanzas estaban ahí la pequinés la señora esa Guilfredo Cerrato el otro protomongoloide de Ceiba como se llama este marcomidense entonces esos protomongoloides llegan a la casa de los banqueros y le dicen cómo está la cuestión de lo del pago pero hoy es viernes te voy a dar un porcentaje así como se escucha te doy un porcentaje y decir que hubo algún problema y me pagas el lunes ahí va incluido ya el incentivo y el pago de interés y esto es para ti para tu campañita usted tiene que seguirle apoyando al país y sin pistos no entonces para su campañita al punto que hoy el 51% del déficit fiscal es esa empresa y si vamos a recuperar un país lo primero es cortar esos conductos de deuda esto es como en una familia pues cuando nos hemos tenido que ver obligados en relación a que no hay trabajo no hay esto hay carencia no se ha pagado el colegio no se ha pagado la casa si usted se echa de manos y dice bueno aquí no pasa nada y los tres hipotes los dos hipotes van a ir a buscar a donde las maras y usted que va a hacer decirle mire me voy para Estados Unidos quien lo está condenando a huir la violencia económica esos números impresentables cuya deuda se ha ido adquiriendo de manera irregular pero no quiero perder el centro usted hace algunos minutos nos describía lo que significa para usted Standard & Poor's y todas esas agencias calificadoras de riesgo son los informes que hay bueno pero usted tiene ese concepto de ellas usted tiene ese concepto de ellas pero aquí hay una realidad aquí hay una realidad que esas son las empresas que califican y esas son las empresas que nos pueden permitir que los empréstitos que hagamos sean baratos o caros lo primero es definir y usted va a necesitar de esos capitales para las empresas estatales que están en quiebra claro lo primero es decidir qué tipo de empréstitos nosotros vamos a necesitar qué tipo de empréstitos nosotros vamos a requerir y bajo qué condiciones le reitero en este momento Honduras fue al mercado de capitales durante el régimen anterior porque ya no podían internamente se fue al mercado de capitales a contratar deuda hasta un 7% y la deuda fue justamente en su gran mayoría para pagar a la generación de energía entonces le vinculo el agujero fiscal el agujero de las finanzas públicas en buena parte está marcado por el sector energía no leemos no leemos no leemos demencia ahora qué es lo que está boicoteando todos estos medios de comunicación usted agarra un micrófono y le hace cómo le estoy yendo tiene trabajo no y usted se siente bien no yo no me siento bien genera impotencia todavía ver esa estructura financiera ahora ese ser humano que lo cogen como noticia lo han cogido siempre como noticia que está como una vela vacilante en medio de esa corrupción estructural que se puede apagar para nunca volverse a encender que es un pequeño hálito de vida esa llamita comienza a dudar ¿por qué creen que Salvador Narrala se hizo oposición? ¿por qué creen que no puede haber un concepto uniforme y se buscan y se buscan las más pueriles justificaciones de 60 diputados que fue lo que el pueblo logró meter 60 diputados que 60 diputados contra 40 y pico de los nacionalistas es más fácil arrastrar a liberales que incluso a nacionalistas que se han ido y dicen no yo no puedo seguir en este crimen organizado es que me cae mal es que me cae mal es que aquí lo que ha habido es una cosa que no bueno desconocen a redondo pues o sea usted cree que un tipo que está dispuesto a solucionar el país tiene al presidente del congreso su mujer es la vice la tercera vicepresidenta del congreso y quien le gusta hacer facebook like todos los días o cuando se le ocurre o va a ir a a comprar un calzoncillo usted cree que es un tipo de eso como toca contra los ricos porque no vamos a decirle bueno pues para recuperar a un nutel necesitamos quitarle esos candados a un nutel a quien manda tigo y claro y a quien paga al heraldo a la tribuna en Televiserdo y Televiserdo viene y dice bueno pero es que hemos cogido deuda y paradójicamente con el narcoestado las calificadoras decían que este país tenía una capacidad de endeudamiento increíble y se le obliga y le dice el periodista y vamos a buscar la parte donde le dice el periodista son los contratos que hay hay que pagarlos no le importe a usted donde va el dinero ahora yo creo que esto que lo hacemos para que usted reflexione y diga ok yo estoy condenado a comerme esa ollita de tamales con mi familia honradamente y que usted históricamente ha luchado ha trabajado y le ha puesto el lomo a este país en este momento se silencia porque estos majaderos de la clase dominante que han tenido el control político y si no hoy que lo están perdiendo quien llamaba al ejército para reprimir para matar cuando funcionaron los observatorios de la violencia cuando funcionaron los centros penitenciarios de altísima seguridad donde mataron al testigo clave mataron al testigo clave del partido nacional como empresa criminal dedicada a vender cocaína por favor hombre no podemos hacerlo en los maes y que los medios de comunicación no cuenten eso en una cárcel de máxima seguridad y ojo Cháger y Arturo Corrales con ingeniería gerencial que manejaban el panóptico las cámaras lo televisaron para mandarnos un mensaje de que era capaz el partido nacional del partido liberal para desanimarnos y decirnos ya déjenlo locos me déjenlo que siga gobernando en cuerpo ajeno del ronco azura estoy claro y yo lo tengo totalmente claro que están negociando están negociando para que le bajen a los contratos si no se llega a un acuerdo en eso entonces ustedes les dicen podemos comprar sus empresas creo que lo planteó el gerente ayer que ha recibido ya los las propuestas de por lo menos cuatro de las empresas ha recibido propuestas importantes de las renovables perdón de las generadoras de las generadoras aceptando la visión gubernamental planteando propuestas ya de cómo renegociar los ah bueno 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 eso es importante eso es importante porque eso sería lo ideal llegar hasta ese punto renegociar esos contratos desde cuándo venimos hablando de esto de renegociar contratos desde que usted estaba ahí como gerente hicimos renegoció contratos pues imagina pare eso es lo interesante y ese es el mensaje del pueblo hondureño hasta dónde podemos llegar décadas después hablando de renegociar contratos ese es el tema versus los ricos ese es el tema versus los corruptores que tienen los medios de comunicación para desestabilizar y manipular todavía la opinión porque ahí no se va a hablar que el fondo monetario está desestabilizando que es una bofetada decir que la señora Kamala Harris va a hacer su transferencia por Banco Atlántida de un delincuente estafador que son condicionadas las transferencias entonces el perverso y maquiavélico comportamiento de las estructuras hegemónicas están viéndose en alas de cucaracha y si la ciudadanía crece que es nuestro compromiso darle información esperando que haya una formación ciudadana oiga Chabelo lo que dice bueno pues eso es lo que está bien y es más en la ley contempla de que ustedes si estos empresarios no quieren beneficiar al pueblo o no quieren dejar de goder al pueblo hay que comprarles las empresas ok porque desde cuando venimos escuchando la renegociación de contratos escuche la confesión ahora es con la mínima inteligencia del primate saber que si no se resuelve el problema de carácter real va a ser como los observatorios de Arturo Corrales como las mentiras de Juanchi como las mentiras de la sociedad civil estamos disminuyendo un 75% la extorsión y porque brotó ahora y no dijo Arturo Corrales que estaban eliminando las causas pues esa mentira y el acostumbrar a una sociedad a la mentira al ánimo a la pasión y que el periodismo lo estimule de una manera desfachatada y que lo vamos a volver ahí cuando él le dice bueno está bien está bien eso me parece bien y concluye diciendo esos contratos son los que hay pero ojo esos contratos están a 30 años lo cual no obliga a ser una persona con un acto providencial ser un oráculo para decir los 30 años vamos a pasar en este juego pagándole nuestro sacrificio el ofisagra nuestro sudor a hijos de puta que se han enriquecido con contratos entregados por narcotraficantes o son ellos o somos nosotros punto o este país se refunda o se refunde llegar hasta ese punto renegociar esos contratos desde cuando venimos hablando de esto de renegociar contratos desde que usted estaba ahí como gerente que hicimos los negocios de renegociar contratos pues imagínese cuánto tiempo ha pasado cuánta lluvia ha caído cuánto sol nos ha quemado el único problema es que no sabemos dónde está el dinero 12 años después y recibimos la empresa en las condiciones que la recibimos bueno el dinero de quién el dinero y ustedes han pagado el que se genera el que ha pagado el pueblo hondureño o sea porque eso la ENE a ver cómo es que debemos visualizar la ENE como que todos los meses nosotros mire cada uno mete la mano a la bolsa y tiene que pagarle al Estado y tiene que entregarle el dinero entonces recogen el dinero de todos no sé si esto lo están viendo los parlamentarios no sé si esto lo están viendo los legisladores no sé si esto lo están viendo los empresarios todos los meses nos sacamos un pisto acá todos y ojo que se tomó una decisión que los más pobres ya no lo hicieran para evitar la emigración masiva para evitar el suicidio para evitar que se mataran y ha venido perversamente a decir el heraldo y Televiserdo que es la clase media la que está subsidiando 30-30 el COEP coma mierda hombre ahora pero eso va a avanzar en la medida que no se tenga la capacidad del carácter constitucional de parar esas tentaciones que hay entonces todos los meses vamos a sacar pistigo aquí hay que pagarle a Chucrícafi hay que mantenerle el yate a Chucrícafi no sé si me está entendiendo la doctora recogen el dinero de todos para hacer los distintos pagos pero resulta que 12 años después debemos 3 mil millones de dólares debemos 16 mil millones a los generadores y no ajusta el dinero porque ustedes tienen que cumplir con el contrato mire voy a poner un ejemplo que los banqueros les arden por eso es que siempre decidimos hacer los relatos en función a que les arda más bueno pero es que se habla de lo mismo ustedes siguen robándole con el método que es lo mismo y haciendo lo mismo ok oiga bien lo que dice Rixi 3 mil 800 millones de dólares les debe todavía aparte de los 16 mil millones de lempiras que ese es el tema de hoy pongamos la carátula del tema de hoy que mañana continuaremos haciendo toda esta radiografía y que le duela al fondo monetario a la embajada y a todos estos europeos para que no le den paz a la gente o sea debemos 3 mil millones de dólares por 24.7 o 25 son una cantidad de dinero gruesa y va incrementándose y viene la banca y le dice yo le pago le presto para que me pague y así se ha ido y el presupuesto general que usted mira ahorita que se está discutiendo la forma no implica a ese endemoniado satánico pandillero delincuente perseguido su testaferro en Guatemala por Hidro Chalba que cobra aquí también y que le entregó los contratos a 30 años eso mismo eso mismo que dice Chabelo pues son los contratos que hay que seguirlos pagando entonces ese capital versus la ciudadanía en la deuda total son 20 mil millones pero a estos de aquí vamos a volver a escuchar a Chabelito porque le dice viene y le dice le tira la cifra Rixi le tira la cifra y le dice son tres mil y pico millones de dólares los dueños del país los dictadores los monarcas la casta dominante y los ciudadanos nos sacamos todo el pistillo de la comida disminuyendo la calidad de vida de nuestros hijos e hijas y como si fuera poco las pocas válvulas de escape en el monopolio televiserdo del delincuente majadero de villeda hay un mundial y dice usted va a pagar también saques otra parte de la bolsita tanto humillación no pues tanto humillación no pues ahora pero como el señor de la televisión por eso se hizo oposición pues hay que desanimarse otro poco gente a mí me encantaría que se desanimara el país como tal y por ley de gravedad esto se refiere porque va a haber una conmoción interna el hambre hace buscar comida y es como la ley de la selva la ley del más fuerte la extorsión que es una selva la ley del más fuerte pero estamos humillados de todos los sectores y estamos en proceso que cuando se pretende quitar los lazos de humillación estos canallas son capaces de inventar otra realidad escúchelo 12 años después debemos 3 mil millones de dólares debemos 16 mil millones a los generadores y no ajusta el dinero para porque ustedes tienen que cumplir con el contrato por eso está bien que estén renegociando los contratos donde está el dinero está en las bolsas de los generadores y a donde guardan los generadores ese dinero no sé en qué bancos o lo reinvierten no sé si lo reinvierten todo aquí o lo reinvierten fuera yo dije antes este problema o sea este sector ha sido producto del saqueo público y privado dinero está en algún lado mire estemos claros en algo esos contratos son los que tiene el estado de honduras y hay que honrarlos pero que le están haciendo un daño al estado de honduras correctísimo y están totalmente están en lo correcto para ahí pues o sea quien me alquila la casa es un violador el violador llega frecuentemente a cobrarme el alquiler viola a mi hija pero es el dueño de la casa por favor que le están haciendo un grave daño al estado correctísimo y entonces pues por eso es que hoy que el tema es hondutel que el tema es tabelotero hay que hablar del agua y los ciudadanos y ciudadanas se siguen preguntando y mire que a mi me pica aquí mire que una cosa es la rabia ciudadana y otra cosa es el estúpido capricho habitante y eso ya es de psiquiatría yo no soy psiquiatra escuche pues está bien me hace daño el estado pero correctísimo joder puta mano es que uno mira esta demencia y uno dice pero es que este tipo no se ve pues y hay que honrarlos pero que le están haciendo un daño al estado de honduras correctísimo y están totalmente lesimos están en lo correcto ustedes al obligar a que se renegocien esos contratos en eso estamos totalmente claros pero esos son los contratos que hay se les paga en función de esos contratos que hacen ellos con el dinero ese rollo de ellos si lo reinvierten aquí si lo invierten fuera ya esa es cosa de ellos de los generadores veamos unas fotos de los ricos por favor donde es que lo reinvierten donde es que lo ponen que ropa usan como se ponen los collares los relojes o sea la desnutrición que es la antítesis a que haya un equilibrio económico moderado por el estado eso no importa que se muera por inadmisión no importa son los contratos que hay que esté todo famélico que no pueda resistir sus pulmones y que no hay oxígeno pero esos son los contratos que hay son de chucrincafi y mientras el médico esté cobrando pues no hay ahí no hay problema ¿en qué lo invierten ellos? en esas cosas de ellos que va a poner el sucio adulterado es decir fabricado ducto anal ¿en eso qué es? eso no es no hay problema que sea más ostentoso una casita de playa que un hospital para atender humanos eso no hay problema porque son los contratos que hay así se adquirió la deuda y que pues a usted no le interese que los complejos para ir a veranear para ir a desestresarse estén muy a la distancia de los complejos médicos que deberían existir para la rehabilitación desde el estado y hay que armarse una mierda que se llama teletón y si se confunde por ahí el dinero de la corrupción del narcotráfico pues lo importante es que prima es el contrato y hay que mandarse a estirar como lo hace el señor Atala comprarse su cuballerita blanca su vestidito de lino y que puta acerque esa foto que así es feo mire que ese viejo yo no logro distinguir esa nube de ratas pero ahora así como es de feo es de delincuente esta rata donde caben las hortalizas donde quedan las hortalizas donde queda todo aquello que producen nuestros compatriotas como venta tercerizada en los Bargerken en la colonia porque los mercados son inseguros y porque Aldana no pudo alumbrar el mercado y la muchacha ahí que no parece ni hondureña no creo que sea la esposa de Mario Mario es demasiado demasiado vanidoso esa basura criminal de Mario Canahuati que le aterra y tiene que ponerse botox tiene unos contratitos leoninos altamente grosero grotesco pero es don Mario Canahuati esos son metidos esos son políticos eso se les nota Calleja dejó a perpetuidad las coimas y fue quien comenzó ese modelo criminal sistemáticamente abyecto que deja Calleja que terminó en ceniza y la de la par la señora que se nota leguas que anda descolorido el pelo ah mire allá afuera al fondo está Emil Javit que fue uno de los que privatizó el ENE allá está el delincuente de Tranícop la señora de la par es una maitra que era ministra de turismo y cultura y le preguntaron que opina usted de la muerte de Mandela es lamentable una señora que Nelly Jerez es ella si es que se nota el pelo todo descolorido porque ella sigue siendo una advenediza de esa burguesía lumpen si ella no es que pongas a picha pongas a picha a las hijas de los canahuates y de los de los atal si es es otro tipo de test nunca aguantaron sol estas descalzaron a los 11 años y producto de de ese crimen organizado en la política como dice Rixi sabe como es ese saqueo público y privado bueno ahí está la piel del bichito que está en la parma bueno no son hondureños no 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 son hondureños pase ahí que no son hondureños en que invierten el dinero no le importa me dice estoy preocupado porque inviertan el dinero en oxígeno en penicilina que sabe como está eso miren yo voy a decir terminó la cápsula no no hay terminó terminó hay como está eso chabelo como cuando ustedes defendían a Tony Pepita no Tony Montana el cara cortada de Scarface en el tema de la extorsión llegó al punto que son endemoniados estos medios de comunicación viene Juan Orlando llegó y planteó todo y fíjense que Tony vendiendo cocaína le dice Juanchi sabe si usted vaya a poner y viene el ministerio público ojo con eso y le toma una declaración a Tony Pepita vienen estos y dicen Tony sale y plantea que cómo se puede agredir la imagen de un funcionario para quienes nos ven fuera y dentro de la embajada de los Estados Unidos y en Europa Tony Pepita está con una cadena perpetua y 30 años más la misma sentencia del Chapo Guzmán y su hermano su brother también jalado el que decía que estaba disminuyendo van al ministerio público y sale y le dice acabo de hablar con estos señores me voy a referir por última vez ojo enojado y los medios de comunicación todos ahí voy a leerles este comunicado del cual voy a referirme única y exclusivamente esta vez quiero aclarar que este tema de falsas acusaciones no es nuevo ya fue abordado en la entrevista que sostuve con los funcionarios de Estados Unidos en noviembre del año pasado cuando les informé de la falsedad de estas acusaciones que no tienen sustento como lo he expresado en varias ocasiones sigo a la entera disposición de la justicia hondureña sigo a la entera disposición de la justicia hondureña sigo a la entera disposición de la justicia hondureña e internacional para cualquier investigación que se requiera quiero reafirmar ante la opinión pública nacional que no es cierto lo que se dice de mi participación en supuestas actividades ilegales que no es cierto lo que se dice de mi participación en supuestas actividades ilegales que no es cierto lo que se dice de mi participación en supuestas actividades ilegales, y no es posible que nos parezca correcto que los patos quieran dispararle a las escopetas. No sé qué majadero le escribió ese empayulecido discurso que lo hizo terminar con esa frase prosaica, es que hemos sido torcidos, no hemos tenido delincuentes a la altura. En el 2017 también llegó al Ministerio Público, y al Ministerio Público le dije, ¡Caman! Proseguir, proseguir. El 26 de enero del presente año, como iniciativa propia y de manera voluntaria, rendí declaración sobre este caso ante el Ministerio Público, rendí declaración sobre este caso ante el Ministerio Público, rendí declaración sobre este caso ante el Ministerio Público, y sigo a la disposición ante cualquier investigación o solicitud de información adicional. Al lado del hermano, los otros huyendo y todo, ok. Y los medios de comunicación sin poder sostener esa realidad construida de manera perversa. Ahora, ellos están en la obligación de cuidar celosamente la mentira, el engaño, de cuidar sus intereses, la acumulación ilegal del dinero saqueado al pueblo. Nuestro deber es quitárselo, nuestro deber es refundar o morir en el intento, pero jamás rendirnos ante esta pacotía de ladrones que no tienen el más mínimo derecho, solo porque utilizan, o se llaman Catán, Atala, Farada, Larache, no jodan. Este país es de los y las hondureñas y aquí ya está echada la suerte, o son ellos con sus enormes privilegios o nosotros, recuperando el oxígeno por lo menos, recuperando los hospitales por lo menos, y las empresas que nos permitan vivir con dignidad. Pero ya la humillación son lo que usted quiera. Y si usted de esas almas, de esclavo, hágase a un lado, no estorbe. Te recomiendo orientación por la cruz. Te recomiendo orientación por la cruz. Sin más rodeos les comento, que el mundo en el que estamos viviendo se va mientras me estás oyendo, que mientras esta rima llega hasta tu oído, fallece gente pues la muerte es más rápida que el sonido. Señores, déjeme decirles que les han mentido, el planeta está mal y muchos ya lo dieron por perdido, que en algunos años seremos nueve billones ya, de los cuales tres o más no tendrán un hogar jamás. Incluso hasta la educación de hoy en día, esta pasada es repetida, alguna vil filosofía a estudiar importa, pero pa' abrir tu mentecilla que cerrada no funciona tal cual como una sombrilla se fue de las manos. Hay bombas bajo donde estamos que no han estallado porque alguna mano no ha deseado. Es un chiste de confiar en que existe un gobernante honrado, el poder puede corromper a cualquier ser humano. Capitalismo, socialismo, comunismo, practicado, pero el resultado ha sido casi el mismo. El hombre por instinto busca el beneficio propio, guerra eterna, hoy por petróleo como antes, por obvio, observa, el estero hace las leyes, pero bien francos pasan barcos con toneladas de drogas de los narcos. ¿Tú crees que es como en la TV? Que siempre al final del cuento el bueno está contento y el mal no muere. Mene, como en la tele los maneja como quiere y en lugar de frichas juegan ajedrez pero con seres fuere. Que este video es el infierno para quienes sobran mal en ese más allá de donde se previene. Es así, debes decidir, es el rebaño seguir o pensar diferente. Pelea contra ti, tú mayores de mí y sal a ver lo que los rayos tratan de esconderte. ¡Cuida y levántate! Contra los clanes que no quieren que se asabe convertirte en una oveja más. Ponte de pie, contra los centros que no les conviene que tú pienses diferente a los demás. Hay personas que no quieren aceptar que el peor ciego es el de la venda, no se quiere quitar. El mundo está mal, mucho más mal de lo que crees. No puedes confiar ni siquiera en los diarios que lees. Todo está preparado y previamente pagado y comprado. Ahora en los ojos estamos hipnotizados. Con juegos, con porno, con la violencia y sus contornos. No quieren que pensemos en otra cosa que no sea el morbo. ¡Embretecimiento se llama! Porque con un pueblo oculto, ellos saben que arderían en llamas. Ya nadie se ama, el mundo está mal, el racismo vive. Me atrevo a pensarte casi igual que antes inclusive. USA y Europa humillando a los emigrantes que en tropas. Llegar a su tierra con la ropa rota, sin pa'o para meterse a la boca. Esa está la edad moderna, una misma mierda es gota en otra copa. Trabajo escaso, países subidos en el fracaso. Y Estados Unidos derramando el vaso. Mientras la religión sigue destruyendo a su paso. El intelecto con su plan perfecto patrocena los brazos. La publicidad te induce a que abuses comprando porquería. Que en tu economía no se producen ni utilizan. No importa cuán astuto sea, la industria nunca te muestra la pata con la que cogea. Habrá lo sobre y vea que la cosa esté fea en la pista. Droga y sexo dominan al mundo como un futbolista. A su balón cuando ensaya su truco en el callejón. Donde nacen los sueños que se van como agua es con la don. Hace falta valor y no lo digo por rimar. Porque rimar no es don como si lo es con corazón rimar. Me tendrá que matar pa' que no escriba más pasajes. Aunque habrán matado al mensajero pero no al mensaje. La vida es así. Lutra me estás escuchando a mí, mientras te estás diciendo a ti mismo que sí. En conclusión hay intereses que están manejando a los mandatarios que a su vez se están gobernando. Desde el planeta a tierra para todo el que me esté escuchando. Este fue Cáncer Vero reportando. El que fue Cáncer Vero reportando. Cualquier parecido con la realidad de pura. La vida es así. Debes decidir. Se arreglar no seguir. O pensar diferente. Pelea contra ti. Tu mayor enemigo. Y sabe ver lo que no trae y es que también esconderte. ¡Weeey! Levántate contra los clanes que no quieren que se sabe convertirte en una oveja más. Ponte de pie contra los sectas que no le conviene que tú pienses diferente a los demás. Un día más y un día menos en el barrio. Millones de personas de todo el continente africano viven en barrios en las mínimas condiciones de 100. Que corra video. Gracias por ser la responsable de tu insomnio. La responsable de tu insomnio. La dictadura de este país son los bancos. Me llamas y me dicen. Dice, listo, maestro, hay que ir a la máxima, si no va a haber una persona que pueda develar qué están presentando. ¿Cuánto tipo se está comprando la salud? Gracias, gracias. No dudas. Estamos viviendo en ese momento. No dudas. No dudas. No dudas. No dudas. Es una promocionalidad. Reducido ante el arranjado. No es una presentación física. Entonces se instala el terror. ¿Por qué usted cree que Televicentro tiene una matriz informativa? Porque no creo que tenga una masa colorada a la que nombrar la sociedad. Como un corazón. ¡No! No. 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 Gracias por ver el video.